Es esta tubería ubicada en los altos de Quintero la encargada de entrar la cantidad de agua que demanda la mayor parte de la ciudad de Santiago de Cuba. Un 80% se supone que entre por esta zona. Sin embargo, los meses de seca y el anterior periodo lluvioso no depararon fuertes precipitaciones en el oriente cubano y ahora los ríos parecen caminos polvorientos y las presas van achicando sus márgenes cada vez más. Esta de hecho es la imagen de cualquier presa santiaguera. Si la naturaleza no contribuye en los próximos meses al llenado de los embalses, los más de 690 millones de metros cúbicos que pueden albergar será sólo un número de sueño en los anales de recursos hidráulicos. Ya la población experimenta los efectos de la carencia de agua con ciclos muy debatidos y calificados entre justos a veces e irritantes otras tantas según las circunstancias. Aunque el malestar de la carencia es algo obligado por la naturaleza, todos, instituciones y personas, podemos manejar la situación de la mejor forma posible. En la población ya se escuchan los criterios de ciclos extendidos sin agua y una vez puesto el servicio, la permanencia indiscriminada del líquido en los barrios se presta para un derroche doloroso, ya sea por la falta de medios particulares para regular el consumo como por la inconsciencia de quienes se desquitan por los días que faltó. Por la parte de los operadores de las redes, el llamado es a efectuar con eficiencia y consideración su labor, sabiéndose trabajadores vitales para el funcionamiento de la ciudad y la vida de las personas. Sin costosas soluciones ni arreglos visibles para resolver el abasto de agua, quedamos entonces a merced de la naturaleza. Y como siempre digo, el sentido común debe primar ante este problema, mientras las presas de Santiago de Cuba continúen menguadas ante la ausencia de la lluvia. Israel Hernández Planas, Tele Turquín.